¿Qué tal? Cordial saludo. Y mientras la embajada de Estados Unidos en Bogotá dice que algunos lugares de aquí de Cartagena son peligrosos para sus ciudadanos, no solamente cientos de ellos llegan diariamente a esta ciudad, también empresarios de Miami le apuestan al turismo de esta región. Y perdóneme para mi espejo. Tranquilo, no, perdóneme por mi vez. Robin y Alex recién se casaron y están felices con su luna de miel en Cartagena. Muy bonito, muy bonito. Porque es mucho histórico y la ciudad de Viejo es muy bonita. Turistas que aquí reciben con los brazos abiertos. El que viene a Colombia solo se puede enamorar de estas mujeres y esta tierra bella. Todos en un abrir y cerrar de ojos quedan encantados con este paraíso y su gente. Un destino en el que a partir de ahora llega a esta compañía de turismo de yates. Cartagena tiene mucho para ofrecer. Tiene sus playas, tiene su gastronomía, tiene su mixología y tiene una seguridad importante que los americanos buscan a la hora de venir a un destino como este. Uno de los lugares más paradisíacos es este, el Rosario, un archipiélago conformado por 28 islas como esta de cristalinas aguas. Y mientras turistas y empresarios le apuestan a esta ciudad, la Embajada Americana en Bogotá advirtió en días pasados a través de este comunicado a sus ciudadanos sobre algunas zonas peligrosas en Cartagena para ellos. Ante la advertencia, las autoridades reaccionaron de inmediato. Tenemos aproximadamente 500 hombres y mujeres. Tenemos 140 auxilios de policía que refuerzan toda la parte turística en playa sobre todo y con una comunicación directa con los turistas. Medidas que agradecen los extranjeros quienes saben se deben cuidar. Puedes preguntar a la gente un poco buscar en el internet que es seguro que no. No tienes problema, no tienes ningún problema. Un beneficio para los inversionistas. Es un reto traer a los americanos porque en realidad no se van a querer ir de Colombia. Y para los turistas enamorados como Robin y Alex. Ya está, uno sí era muy bonito. Bueno y mientras tanto para esta temporada de vacaciones de fin de año se espera la llegada de más de 42 mil turistas en su gran mayoría norteamericanos. Desde Cartagena, Colombia, Daniel Muñoz Arias, Telemundo 51.